Llamo sin llamada Casi desmayada en la vista Hasta tibia, ¿qué tal? Y aún me enteré que estoy mal Lagones, habla de ti Droga y sed, nulo lápiz Tardo en darme cuenta Que estoy tonta por ti No hay contacto, no te comportas Y algo no me comporta Ya no me gusta Desde que estaba droga No estaba sin vida Casi desmayada en la vista Hasta tibia, ¿qué tal? No me enteré que estoy mal Llega y día me vas a oler a mí más Tibia, ¿qué tal? Y yo sigo estando mal Estaba droga, no estaba sin vida Casi desmayada en la vista Hasta tibia, ¿qué tal? Estaba droga, no estaba sin vida Casi desmayada en la vista Hasta tibia, ¿qué tal? Yo estoy mal No me enteré que estoy mal Estoy mal ¿Qué tal? No me enteré que estoy mal ¡Gracias!